Música Comenzamos en este instante la actualidad del mundo del deporte y lo vamos a hacer comenzando por el apartado futbolístico porque tenemos que indicar que ya está confirmada definitivamente la hora del partido que va a jugar el próximo domingo el CF Motril frente al Vélez Club de Fútbol en el estadio municipal Iscribano Castilla. Será a las 6 de la tarde y el Motril de cara a ese partido dispondrá de la totalidad de sus efectivos por lo que todo apunta a que podría repetir un once muy parecido al que viene jugando todas las últimas semanas. La novedad de cara a este partido llega de la mano del equipo visitante, del equipo de la Exarquía que ha hecho hoy oficial la contratación de un nuevo técnico. Se trata de Carlos Gobantes Chacón que será el entrenador del primer equipo de cara a la temporada 2019-2020 después de la dimisión que ha tenido el entrenador que comenzó la temporada. Hay que decir que Carlos Gobantes es natural de San Sebastián, Guipúzcoa y llega al grupo noveno procedente del Mos Calpe que actualmente juega en la primera liga gibraltaleña. Un Vélez que tiene múltiples problemas estructurales en las últimas fechas a consecuencia de la salida de parte de la directiva que ha motivado que se tenga que reducir el presupuesto económico en cerca de un 50% y que podría motivar en las próximas semanas la salida de alguno de los jugadores importantes de este equipo. De todas formas, desde la directiva motrileña se dice que no hay que confiarse de cara a este partido que es importante para de nuevo volver a colocarse en los puestos de liga de ascenso y es uno de los partidos tradicionales del grupo noveno de la tercera división por lo que una victoria podría dar muchos ánimos al equipo blanqueazul. Por cierto, que siguiendo hablando del apartado futbolístico tenemos que reseñar en el apartado de fútbol juvenil que ya también se ha marcado la hora para el partido del próximo fin de semana entre los dos equipos que militan en la segunda división andaluza de fútbol juvenil concretamente el CF Motril y el Salobreña. Será en el campo del Varadero el sábado a las 4 de la tarde. Es un partido que presenta diferentes alicientes como es ver las evoluciones que están teniendo los jugadores motrileños que están intentando meterse entre los cuatro primeros y de esa forma poder jugar la liga de fase de ascenso a la competición nacional. Mientras que por parte de los salobreñeros el objetivo es sumar para asegurar lo antes posible la permanencia en la categoría. Reseñar que hasta este instante el Motril tiene 9 puntos y 6 el Salobreña una vez disputadas 5 jornadas. Y vamos a dejar apartado el fútbol y nos vamos a centrar en un torneo que se inicia concretamente en el día de hoy. Un torneo de pádel que está organizado por la Hermandad del Nazareno y de la Esperanza. Se celebrará hasta el próximo domingo y el objetivo de esta hermandad es sacar dineros para la bolsa de beneficencia que tiene. Hay que reseñar que 50 parejas se han inscrito en este torneo. Desde hoy hasta el domingo organizado por la Hermandad del Nazareno y la Esperanza se celebra en Motril el torneo de pádel a beneficio de la bolsa de caridad de esta hermandad en el que se han inscrito medio centenar de parejas para jugar en diferentes categorías. Un torneo que contará con importantes premios en metálico y con el que se pretende que además del apartado deportivo se disfrute de una jornada de convivencia entre todos los participantes. Un momento más fuerte de viernes a domingo, 18, 19 y 20. Las finales posiblemente serán el domingo. Categorías tenemos todas las habidas y por haber. Desde masculino, femenino y mixto. Nuestra idea es hacer un torneo de pádel pero hacer una convivencia también. Nos gustaría que hubiera gente allí colaborando, echando una fiesta del deporte para que me entendáis y queremos que la gente lo pase bien. ¿A qué me digo eso? Yo he jugado al pádel durante muchos años y siempre he ido a torneos de dos tipos diferentes. Un torneo para sacar dinero y un torneo para pasarlo bien. Y este es un torneo para pasarlo bien. Ese es nuestro objetivo. Como veis, los premios se hacen un esfuerzo bastante grande económico y la idea es que la gente disfrute de esto. No intentar sacar dinero a toda costa. Evidentemente, el objetivo es el objetivo pero no es lo único. Además, también se buscará una generación de ingresos económicos que sirvan a la hermandad para ayudar a las personas necesitadas. La cofradía no es solo lo que sale el jueves santo. La cofradía, por estatuto, tiene la obligación de colaborar en caridad. Esto va destinado a eso, porque sabemos que hay faltas y la cofradía colabora con la parroquia, colabora con organizaciones, como este año ha sido con la Moja Nazarena, un proyecto que tenían en África. La cofradía, dentro de sus posibilidades, ha hecho la aportación que ha podido. Y, bueno, incluso facturas, recibos de algunos hermanos que se ven en la necesidad, pues también lo ha llegado a pagar. Un torneo que cuenta con la colaboración del área de deportes es del Ayuntamiento de Motril, que ha aportado diferentes materiales, así como camisetas para los participantes. Según reseña la concejala responsable de este área, María Ángeles Escámez. Y se realizarán en las instalaciones de Seas Club Motril. Nosotros, desde el área de deportes, pues, bueno, no lo teníamos incluido dentro de los propios, pero sí que hemos hecho un esfuerzo. Sabéis que tenemos un poco, y ya a final de año, nuestra economía o nuestras posibilidades están mermadas. Pero sí que es verdad que cuando se presenta este torneo queremos colaborar, queremos colaborar, porque el destino que va a tener la recaudación del torneo es un destino que es necesario y que nos interesa y que hacemos, pues, todo lo posible para que así sea. Nosotros vamos a colaborar en este primer torneo, porque me imagino que después de este vendrán los siguientes y quiero que vengan los siguientes. Pues, destinaremos, pues, con unas camisetas, es todo el agua que se necesite en la celebración, pues, con lo que vamos a colaborar. Desde la cofradía se ha querido dar las gracias por la colaboración y la ayuda que ha dado tanto el área de deportes como distintas empresas de la localidad. Es el primer sorteo, espero que no sea el último, que haya muchos más. Y, bueno, queremos agradecer al ayuntamiento, pues, bueno, todo el apoyo que nos ha dado para esto, con agua, diseño del cartel. Un torneo que tiene previsto poder celebrar los últimos partidos este próximo domingo al mediodía y, posteriormente, tener una jornada de convivencia. Y seguimos dando un salto en las competiciones. Nos vamos a la especialidad de boxia porque tenemos que reseñar que en noviembre Fernando Antúnez comenzará la nueva temporada deportiva de manos del Club Deportiva Espase, con la que lleva ya varios años participando en la élite nacional de la especialidad de la boxia y con la que ha conseguido incluso estar convocado con la selección española. Fernando Antúnez parte esta temporada, que va a ser olímpica, con muy buenas sensaciones e ilusiones, aunque su primer objetivo debe de ser el repetir al menos los triunfos conseguidos en la pasada temporada y, si puede ser, intentar superarlo. Recordamos que Antúnez participará en la categoría BC2 y que la competición en la Liga Andaluza se iniciará concretamente el 9 de noviembre con la prueba que se desarrollará en la especialidad de canaletas en Córdoba. Ya para la BC2, donde participa Antúnez, se inicia el 30 de noviembre en la especialidad de manuales en Granada, concretamente para BC1, BC2, BC4 y BC5. El 18 de enero en Canaletas, Jerez, se disputará la siguiente prueba. Concretamente el 15 de febrero en la especialidad de manuales será en Bormujos, también para BC1, BC2, BC4 y BC5. El 21 de marzo. Ya en Sevilla, el 18 de abril, se celebrará el torneo también de la especialidad. Y en Bormujos, del 8 al 10 de mayo, será el campeonato de Andalucía. Y espero que en la liga Andalucía, por equipo, pues se le deba ir del título del año pasado, que fuimos campeones de Andalucía y en los campeonatos de España. Y nada, esperemos mejorar el resultado del año pasado, también a nivel nacional. Desde aquí le deseamos mucha suerte a Fernando Antúnez en esta nueva andadura en la boxia y en la liga andaluza, así como en el campeonato de Andalucía. Bueno, con esa noticia nosotros nos vamos, nos despedimos. Recuerden ustedes, van a tener más actualidad del mundo del deporte mañana a esta misma hora aquí en su televisión. ¡Gracias!